Hola, muy buenas a todos chicos. Vamos a grabar un poco de multijugador. Estamos en Asalto Erbal con los zombies, así que nos toca defender. Y... ¿Me ha dicho ser que estamos donde? ¿En Zomburbia? Tiene pinta. ¿Estamos en Asalto Erbal? ¿Seguro? No, estamos defendiendo una base. Es que no me acuerdo el nombre del mapa. Vale, no sé. Yo me he fiado de Esther. A ver, ¿es dónde están las bases esas del tenista? Es el morado, el mapa morado. El mapa morado. Sí. Ah, pues sí, Zomburbia. Vale, pues sí. Bueno, pues vamos a darle otra oportunidad a... Bien, vamos a matar. A la estrella del motocross, que me gusta mucho, por ejemplo. Aunque la verdad es que no soy yo. Bueno, si nos tengo que esconder la base ya. Bueno, pues no sé. ¿Está la partida vacía? ¿Esto qué es, Esther? ¿Buscamos otra? No sé, yo me quedaría aquí. No, 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 no. Es que, a ver, está la partida en mitad vacía y somos dos menos. O sea, es encima de que está vacía y somos dos menos. Ya. No sé. Yo buscaría otra partida, la verdad, que estuviera menos llena. Porque está desequilibrada más que nada por eso. Y hace más pistas. ¿Le estamos jugando o estamos con tontería? No estoy en los dos lados. Juego perfectamente. No, la verdad es que no puedes, porque no estás jugando. O sea... ¿Están matando un girasol? ¿Estás a tu aire? No, estaba matando un girasolillo. ¿Qué pasaba por ahí indefenso? Madre, ¿por qué se ha comido, chico? La rosa, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues se me han vuelto a comer. La misma carnívora, en el mismo sitio, prácticamente. Va a morir. No sé. Te venga, te venga. Sí, sí, le ha visto morir. Pero que me gustaría que entrara gente. O sea, no me gusta jugar partidas vacías. Madre mía. Nos está cojando la base de una hierba, por favor, señores. Que somos menos. Tenemos que entrar a la base. Sí o sí. Encima de que somos menos, están invocando esto, tío. Eso no me parece bien. O sea, yo cuando el equipo enemigo es menos, no les invoco cosas, ¿sabes? Y se amento porque son menos. Ya. Están en un tejado, ¿eh? Ya lo sé. Se me van a comer otra vez. No. Me ha matado. Ah, gracias. Y ahora sí te puedes cargar ese tejado. Al guisante, ¿no? Sí. Sí. Mira, sol. ¿Está muerta? Sí. Derrota con partida. Mira. Eh, guisantes, mazorcas, arriba, en un tejado. Sí, la verdad es que sí. Eso te será un guarro, no me jodas. Pues sí que aguanta ese maldito guisante, ¿no? Tío, ¿cuántos disparos le tengo que meter? Por favor, Esther, cuando veas que sientes enraizado, estirales un ZPG y tú que vas con el soldado. Porque, joder, macho. Es súper complicado que como les haces menos daño cuando están enraizados. Mira lo que tenemos aquí arriba y nadie lo está haciendo nada. Ya. Ya. Bueno, está entrando gente, seguimos siendo menos, me gustaría saber por qué cuando entra gente en el equipo, no la mete en el equipo que tiene menos jugadores. O sea, sería lo lógico, ¿no? Digo yo. Sí, sería lo más lógico. Eh, tienen rosas y no, ¿o no? Por buscar el transporte, vaya. Hay un girasol ahí. Está abriendo una carry. Adiós. Creo que igual me debería coger un ingeniero. O alguien que nos cure. Creo que tienen el transporte a la derecha, porque están venidos todos por ahí al menos. No, 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 no. Ahí debó con la gira sola esa. Bueno, la base que hay alguien aquí. Nada. No he visto el frijol con la nube de humo que había ahí No sé quién tiene las nubes de humo para cegarnos En vez de para cegar las plantas Me voy a comer el frijol por culpa de humo Yo seguramente a mí me lo coma No sé, siento que con el All-Star no puedo hacer demasiado Igual ahora me cambio en ingeniero y lleno la base de minas Zónicas o algo Es que tía, hay dos frijoles con sombrero en la base O sea, por favor No, 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 mierda, me he comido el sombrero He huido del primero, pero me he comido el sombrero Hay otro frijol con sombrero en la base Y otro frijol aquí O sea, ¿esto qué es, tío? ¿Cuántos lanzaguisantes tiene el otro equipo? O sea Tiene pinta de que todos son lanzaguisantes Y todos son tóxicos Tiene pinta ¿Qué os pasa en la cabeza aquí por enemigo, por favor? Vienen guisantes en recto Guisante en base Frijol en base ¿Pero cuánto frijol? Por el amor de Dios Esto no es normal, tía Su equipo está lleno de guisantes Es que, claro Es cuestión de tiempo que cojan la base Porque empiezan a tirar frijoles ahí Y te tienes que salir Fíjate Otro frijol más Venga Otro más Wow, una carnívora Está todo lleno de frijoles, tía Todo lleno de guisantes Increíble, ¿eh? Hacía mucho tiempo Que no veía a un equipo enemigo Atacar con tanto guisante O sea, ni el equipo anterior nuestro Tenía tanto guisante como este Hay que buscar su transporte Importante ya Buscar el transporte Que creo que Creo que aquí no está La verdad ¿No? No, está en el otro lado No es conveniente ir yendo para el transporte Sí, estoy yendo Va a ser claro ¿Quién defiende la base? Viene que rosa ya, ¿eh? Estoy detrás de ti Están pasando el transporte Los guisantes ¿Te das cuenta? Vale, soy una puta cabra La rosa ha muerto Pero hay 50 pomelos O sea, 50 mazorcas ahí Y voy a morir también No podía hacer el placaje Bueno, la rosa ha muerto Y estos no lo están reviviendo Así que... Pero bueno Ese transporte lo van a poner Tenemos que intentar defender Desde aquí Desde nuestra base Lo que pasa es que, claro Van a venir continuamente Los guisantes Y ahora son guisantes Y mazorcas además O sea Si no es un frijol Es una popa caliente Lo que va a haber en base Loro O sea, loro Ajo La rosa le ha haber puesto El transporte Ya está por aquí Esta si se lo montan bien Lo cogerán Pero... Están viniendo ya todas Joder, ya lo veo Joder, ya hay un frijol en base Tío Está todo lleno De lanzaguisantes tóxicos La mayoría de ellos Son guisantes tóxicos Y las mazorcas son De fuego Y las palomitas Creo que me debería Cambiar de personaje Ya en serio Porque Estoy llena de toxicidad Hay un guisante Asediándonos Un guisante tóxico Gracias titán de mierda Por ponerte delante Es muy amable Hay un jarrón en la base Vale Y frijoles Me refiero que hay que matar El jarrón de este tío Y a la mazorca Que sobrevive a placajes También hay que matarla ¿Dónde está mi esta? Joder Es que está lleno de frijoles Tío Es imposible Defender una base O sea Si no hay frijoles Hay papas Y si no hay papas Hay frijoles Y si no Las dos cosas Y si no carnívoras Te te comen O sea Yo creo que nuestro O sea Nuestro equipo No lo está haciendo mal El problema está siendo Que no podemos Estar en la base Ese es el problema Que tenemos ¿Vale? No es que el equipo Este jugando mal Para nada Mierda 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 Me plantan un mal sitio Y encima no lo puedo quitar Bueno Me plantan un mal sitio Me han tirado de todo He muerto Están cogiendo la base ¿No? ¿Tú qué quieres? A ver El problema Mierda Otro frijol Con sombrero Tío O sea Otro puto frijol Con sombrero El problema Que estamos teniendo También es que Guisantes por arriba Desgastándonos Y nadie los quita Bueno Esta partida Yo presiento Que la vamos a perder Porque el equipo enemigo Está lleno 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 De guisantes Lleno Guisantes Por todos lados Y con guisantes Por todos lados Esto se convierte En frijoles Por todos lados Como cuando mueren Siguen teniendo el frijol Otra vez Pues llegan Tiran frijol Mueren Llegan Tiran frijol Mueren Y así No es que nuestro equipo Este jugando mal Porque como veis No estoy cabreándome Con el equipo En absoluto Cuando sabéis que me suelo Cabrear con la gente Cuando juega mal Es que no se puede Defender la base Simplemente no puedes Defender la base Ya está viniendo la torsícita Para acá Es que el equipo enemigo Son unos cerdos Básicamente Nuestro equipo Está jugando bien Mira, la rosa está ahí No está el teleport Aquí De hecho creo que todavía No lo ha puesto Vale, aquí es a la derecha ¿No? Mierda, tío Me cago en mi sombra Que me he ido disparando Al cristal Y me queda recargando Y no lo ha matado Está el teleport puesto Ahora sí, Esther Ok Me cago en mi inutilidad ¡No! Dios mío, qué payaso Me han matado por mi culpa Como a mí Vale, ya me han tirado una papa Ah, no Pasa un ingeniero Sí Vale, un frijol en base Papa y frijol, ¿veis? ¿Lo que os cuento? Papa y frijol Y ya está El dueño del frijol ha muerto No va a venir con un frijol, ¿eh? Seguramente ¿Quiénes han iluminado que...? No Ok Que casi me como un frijol Mierda, rosa Rosa en base No mata, ¿eh? ¿Por qué me han tirado un zombidito a mí? O sea Mierda, tío Mierda, mierda, mierda Dime que la carnívoro está muerta Para ellos Quisante entrándonos por detrás Quisantes en base Frijoles en base Cuidado Hay dos frijoles con sombrero Cada vez que veas Algo de robot Vacío para plantar Por un robot orbital Mierda, mierda, mierda Mierda, mierda Mierda, digo yo No entre Joder, zombidito ¿Para qué me ha seguido? Frijol con sombrero en base Ya, yo estaba huyendo Y me ha cortado la huida Así, zombidito Ay, me queda recargando Bueno, nuestro equipo Ahora está defendiendo muy bien Nuestro equipo está defendiendo Súper bien Súper, súper bien La base ahora mismo Me encanta este equipo Y el anterior En la anterior partida El mismo Cuidado, Frijol en base A ver, el pequeño zombidito Sí, claro Bueno, algunos de los jugadores Eran los mismos Pero ya Lo entero, ¿no? Vale Cuidado, papa En base ¿Dónde? En base, en base Cuidado, cuidado Ahí la tienes Era posible, ¿no? ¿O cómo? Yo no la he visto La tenía en mi espalda Me han tirado un frijol a la cara O sea Ya, ya Yo estoy reapareciendo Cuando ya no hay frijoles Están las plantas en base Esta partida es una locura O sea Es una locura No, compañeros Entrad a la base Estabais haciéndolo súper bien Súper bien Cuidado, Frijol ¿Pero qué? Sí, cuando estoy muerta Yo es que solo he escuchado el arriba Esther, lo siento No he podido hacer más corticia Solo he escuchado arriba Y he hecho Frijol Ah, aquí quedan 44 segundos No la pueden coger No sé Yo estoy aquí intentando sobrevivir Pero he muerto He dejado minasónicas en base Yo no sé Ya no tenía que disparar Al bulto, Esther Al bulto Dispara al bulto, tía Al bulto Pero qué leches Al bulto Es que ya no sé ni qué Rosa en base Rosa en base Carnivora jodiendome la vida Rosa muerta Papa en base Cuidado 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 Tengo seis de vida He muerto Matadlas, matadlas Está habiendo prórroga Matad No, 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 no Esther, no, 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 no 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 Entrad ahí Por vuestra madre Hacía mucho tiempo Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien en una partida Tío Madre mía Qué buena partida Hostia puta Qué puta partida Llevaba bastante tiempo con seis de vida Yo lo que no sé Es Cómo he sobrevivido Esther, cuidado Papa Que va Imposible Pum Hostia Qué buenísima partida Tío Me ha gustado muchísimo Voy a comprar un sobrecito Antes de acabar este vídeo Tío Yo quiero este equipo Para siempre Juan juega muy bien El equipo juega súper bien La verdad El equipo de plantas era muy agresivo Y nuestro equipo Ahí estaba dando el callo Pero bueno Este vídeo lo vamos a dejar ya por aquí Chicos Espero que os haya gustado Un saludo Y hasta la próxima